Música No pierde Ya cumpliste los 60 70 71 ya Pero más contento que loca sin gazonas El hombre que hay más Bueno Ustedes se conocen en Sábados Felices No, yo conozco a Moisés hace muchos años ¿De atrás? Sí, de atrás Yo tengo un profundo cariño Pero desde aquí en Barranquilla Sí, claro Y también te conozco hace años Cuando yo era aficionado aquí con Alciacosti Y toda esa gente que cantamos boleritos ¿Un huevo? ¿Tú te acuerdas de... Más viejo que la buvanela? Tú eres momposino, ¿no? Hombre, de este vaina plateño Ah, de plato, mandalena ¿Qué es lo que se come más en plato? ¿Qué es lo que... Burra Joder, mi joven Taz, taz, taz Taz, taz, taz Que la puse papayita Yo que fui a hacer la burra Para gol que le puse Oye, eso le dijo el peladito del papá Papá, papá, ¿te gustan las mujeres? Sí, me gustan las mujeres Y la burra dijo, ¡hombre! ¡Tú mejor! Cuando él me dijo Yo le hice una entrevista a Shakira Cuando tenía ocho años Le digo, no, no Pela la vaina Porque aquí no me vas a venir Con esa carreta Y él tiene su... Sí, yo tengo en la tablet Y yo hice una gira con Shakira también En toda la costa Hicimos lo que fue Cincelejo, Monterio Toda esa vaina con Shakira Tenía apenas como 13 años Ah, sí, sí Y nos agarró un aguacero El berraco ¿A dónde? ¿Echame ese cuento? ¿Cómo fue la vaina? Sí, nos agarró un aguacero Allá en Planeta Rica Un aguacero El berraco Con Pacheco Ella siempre iba con el papá, ¿no? Sí, y la mamá Y la mamá Y dormíamos Y yo me acuerdo En un hotel perrata Pero perrata Perrata Pero ella siempre tenía el pelo mono No, no, no Ahora es que tiene el pelo mono Pero ella tenía el pelo negro ¿Y tú? Ahora no hay Ahí no hay ni mono No, no, no No queda nada Al contrario Bueno, fíjate Llega un momento En que el pelo te perjudica Bueno, el cabello No habla de pelo Hoy es viernes de pelo Hoy es viernes de pelo Y quincenado que no es lo mismo Allá en Bogotá No saben qué es eso Viernes de pelo Viernes de pelo Sí, los cachacos No creas tú que son brutos Eso, man Dilo tú Dilo tú Que te tienen allá camellando Cachaco no jodas No, pero hablando de una vaina Te voy a decir algo Hombre caimán El cachaco aprendió a bailar ¿Ya? Ya, él no No, no, no No se queda así Embobado viendo bailar Es que una vez Una costeña Tocó a un cachaco A bailar Aquí en Parraquilla En cachaco brincando Y dice Cachaco, tú eres árabe ¿Por qué lo dice? Por mis cejas Se encontraba por mi nariz aguileña No, porque baila como un camello Brincaíto Oye, y de tu rasgar de mujeres de seis gargantas como la guitarra El más célebre de todos, tu changan changan ¿Cuál es? Loco, yo he grabado discos con un verraco y no me pegó ninguno En cambio Mira, 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 mira como jupa, el hombre caimán, se queda alborotá y currucu chucu chucha, currucu chucu chucha, currucu chucucha, la guitarra de la guitarra, no joda que no, a ver, me hizo recordar el político que se lanzó a la alcaldía, que con Lucho habrá ser Lucho, pero no será mucho, y cuando yo sea alcalde de Plasto Magdalena, nadie se va a encontrar sin haber comido, un viejito autorio no ha comido, usted no se acuente todavía. Sí, la televisión colombiana está dominada por puro extranjero, Juan Gosaín, turco, Yamida Más, turco, hijo de Mario, mongólico. Oye, cada vez lo veo más mongólico, el perdón de... ¿Qué es de Mongolia? Oye, hombre, pero la televisión, ¿hacia dónde evoluciona la televisión? Desde esa televisión tuya con todos los maestros, el flaco Agudelo y toda esa gente con la que ustedes se pasearon por el país, ¿esta nueva generación hacia dónde va? ¿Qué pinta? Pues yo no sé, esos manes son como echan vainas de carretilla de la mamá, de papá, yo siempre sigo con mi chistecito bacano, loco. Entonces, no, pero bien, estamos bien. O sea, tú consideras que no te debes digitalizar, que lo tuyo es espontáneo, con el burriquete, la vaina, la vaina, la vaina muy campesina. La corronchera, la corronchera. Sí, la corronchera. Ahora, a lo mejor, allá tampoco te han dejado salir del esquema, ellos siempre te exigen tu autenticidad. No, se lo tengo yo. Ah, ya, ya. El libreto de Sábado Felice es un libreto rígido o es un libreto abierto? Cuando hacemos la sketch sí es rígido, pero cuando estamos con la vaina de los chistes, cada cual hace su vaina. Claro, claro. Ok, ok, eso no lo explican nada. Pero a mí dicen, me critican mucho el modo de hablar, que son muy rápidos. Pero ponen atención o joda. No se distraigan. Son sordos los abiertos. Hay que meterle unos cargadores, Álvaro, así, parecidos. A ver, cuando Alfonso Lizarazo hacía la campaña, lleva una escuelita en tu corazón, en la parte donde más trabajo le costó llevar a la escuelita a jugar meros, y allá no quiso ir a Álvaro Lemo, porque para ir a Armero había que pasar por Mariquita. O sea, esa vaina es inocuadra. Oye, a ver, discúlpame, es que precisamente veníamos oyendo a Álvaro Lemo, a Moisés, y veníamos rodeados de mujeres. ¿Cuándo? ¿Por qué rodeados de mujeres? O sea, que te levantaron a bolso. Mira, Margarita, Clara, María Lourdes y Viales, madres comunitarias que acaban de terminar su problema. Ah, que tenían un reclamo. Sí, claro, un reclamo, ya lo arreglaron, y entonces venían en el carro con nosotros, oyendo satélite. Ay, salúdenmelo a todos, me dio la... No te levantaron a Guayuno. Oye, jefe, y te hubieras querido seguir en el carro cuando te ibas a bajar. Desde luego, sobre todo con Viales. Recuerda... Yo sabía que le había puesto... Viernes de pelo, oye, viernes de pelo. Ah, sí, pero no falla. ¿Ustedes a qué día es hoy? Tarrón. Freikack von Hart. ¿Qué vaina es esa? Los alemanes decimos eso. Freikack von Hart, viernes de pelo. Viernes de pelo. O sea que no puedo participar yo en el... Ahora me sacaron de taquito. No, pero chévere, tiene un peinado bacano. ¿Cómo viene el peinado? Tiene el peinado Coca-Cola, la Coca aquí y la cola acá. Cuando el hombre escalvo es aquí, que piensa mucho. Cuando el escalvo es acá, es que es mucho. Bien. Yo tengo el peinado motel, la entrada, la salida y las palmeritas. Pero dale un poquito al chacaranchang. Otra vez. Mira, 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 mira como oye el hombre caimán se quiere alborotar. Una vieja y un viejito se fueron a jugar el tute. La vieja que se descuida. Y el viejito se puso a jugar dominó. ¡Ajá! Esa vaina la cantaba yo cuando estaba con Dolce Gutiérrez. Yo toqué con Dolce Gutiérrez. Tú tocaste con Dolce. Claro, con Dolce Gutiérrez. Me imagino que alguna de sus picardías las asquisiste tú, las creaste. Claro. Y una que hice yo de... También se la grabé y cuando vine de Pum, la había grabado él. Me la robó, le digo. Me la robó la cabeza. No sabía, estaba. Ese me ha sido una nota de ladrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Garrotero como el solo. Saludos a Dolce en sintonía. No, el dute Gutiérrez, buena gente. Cambiamos comida por presentaciones. Yo estaba en la mara aquí en Barranquilla, loco. Pasé más hambre que un ratón de iglesia. Que lo que yo me es puro yeso. Yeso, si hay yeso. Yeso, si hay yeso. Oye, ¿tuviste alguna anécdota con Edgar Pérez? ¿Algún encuentro con él? No, Edgar, yo a ese voy a Unicentro. Yo llevo mi DVD y los vendo, hermano. Que yo no digo, chiste, son míos. Tengo que venderlo. Tengo como un mil DVD ahí, todavía oxidado ya. Entonces me encontré con Edgar. Edgar, no, ¿qué hubo, Álvaro? Me abrazó y tal. Eso hace aproximadamente 20 días, 21 meses. Y le dije, Edgar, cómprame. Dividí a este hermano y lo deje en la casa. Y yo, bueno, te lo voy a comprar y me lo compró. Y como a los 10 días me lo encontré, dice, eso no sirve, no se oye nada. Y yo, no, que yo lo puse en el radio, en el del carro. Me dice, bruto, negro y bruto, le dije. Entonces dije, es DVD, tienes que ponerlo en el equipo de daña para el televisor. Dice, no, joda, con razón. Y yo, papi, ¿qué es Tintongo y qué es Tritongo? Tintongo no sé, pero Tritongo sí es como que es que perea cuando pierde Junior. Que es Tritongo. Tritongo. Ya se fue, no, pero se fue alegre para el cielo, hermano. Es que perea que no te tipo, hermano. La madre que sí. ¿Y él en Bogotá no es un personaje? Un bí, ese man andaba por unicentro, por todos lados, sabroso, tomamos tinto y todo. No, es que era un tipo chéverongo. Así como el hombre que yo era, es que los costeños somos así. ¿Cómo que, si el día que tú te mueras, cómo que tú... Mierda, loco, no pongas ahora esa vaina. Bueno, la vida. No, 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 me quiero meter en esa vaina porque, fíjate, él no se va a morir por ahora. Una vez llegó, no, un man se murió y llegó antes de San Pedro. Ah, San Pedro, ¿y qué? ¿Usted qué? No, loco, estaba en el carnaval de Barranquilla, me morí, hermano, un infarto fulminante, me morí. Y bueno, aquí no puede entrar, porque es loquillo, si es un man chévere, ¿no? Aquí puede entrar, pero si viene montado en caballo, en burro, ¿qué? Ah, eso se trata, bueno. Y se vio por el cielo caminando y viene un cachaco. Y dice, ah, cachaco, ¿y tú qué? No, me ha acabado un infarto violento, ala. Carajo, me he muerto de la forma más miserable en la calle. Sí, pero no puede entrar al cielo. ¿Por qué, ala? Porque ya para entrar al cielo es que hay un montón de caballos. ¿Y qué hacemos? Nada más una vaina, tú te pones como burro, como burro, y yo me monto encima de ti. O burra, si quieres. Da lo mismo. Y se montó encima el cachaco. Y llegó, ¿quién es? San Pedro, dice, San Pedro, yo soy aquí, el costello bacano. Ya vengo montado en caballo, en burro. Y dice, bueno, tú entras, pero el burro queda afuera. San Pedro es costeño. San Pedro es costeño. San Pedro es costeño. Claro. El pescador del mar de Galilea. No, San José andaba, San José es costeño. Siempre andaba con una burra al lado. No era burra, era burro. No, si a él le gustaba ña 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 ña. Bueno, señor. Oye, oye. Ah, dímelo. En la última cena, la última cena que se preparaba la comida de San Pedro, estaba San Pedro preparando la última cena y tal, y se cayeron los platos. Pla, 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 pla. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿qué es eso o no? Quedó así. Cuando trajo San Pedro la comida, le dice, Pedro, ¿y el queso? Te digo, ¿qué es eso o no? ¿Qué hay que te pasa? ¿Qué es el computador de teléfono siempre hace en esa vaina? No, 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 no. Está bien, está bien. Mi mujer también es así, Manuel, ya está uno manejando el carro y ya chateando. Con el mozo. Con el mozo. Yo la dejo que haga así, que se divierta, ¿no? ¿Qué carajo? Ya que está la hora. Pobrecita mi mujer. Que también se la busque por otro lado. ¿Tu mujer de dónde? Ella, pues de Gracia, Bogotana. No, mentira. No, yo he tenido cuatro mujeres, compadre. Yo tuve una dominicana, la primera mujer mía. Casi me mata, me tocó separarme. Mujer brava, no joda. ¿Pero por qué? ¿Brava qué? ¿De día o de noche? No, de noche no hacía nada. Ah. Se dormía. Era más brava de día. Eso fue lo que más me disgustó de ella, que no hacía nada de noche. Ajá. Después me casé con un opita. Esa sí era buena. Para cocinar, para todo. Pero hermano, yo se estaba poniendo muy vieja. No estáis que cambiarla. ¿De noche cómo? ¿De noche bien? Uh, sabrosa. Y después me cogí por ahí una peladita como de 14, 15 años. ¿Y ahí qué pasó? No, pero yo tenía 20, loco. ¿Qué pasó? Es como la viejita que tomó una vieja, tomó Viagra y se aportó la viejita, ¿viste? Y se fue para un almacén donde venden los zapatos, usan las mujeres cuando tienen marido. Aquí tienen esa cosita que usan las mujeres cuando tienen marido. Claro, señora. ¿Me vende uno? Escójalos, señora. El rojo es el extinguidor, señora. Oye, qué dolorosa. Y la viejita empezó a temblar. Aquí viene la persona cuando tienen las mujeres que no tienen marido. Y dice, sí. ¿Y cómo se apagan? No, ella es una prima hermana de Edgar Perea que nos está visitando. ¿De verdad? Sí. Prima hermana de Edgar Perea. Qué buen tipo de Edgar Perea, ¿verdad? No es más que no hable de mi yeto ahorita. Pero, Álvaro. No, no. Álvaro, pero ¿cómo son las hopitas? ¿Qué? ¿Las hopitas cómo son así? No, muy buenas. No, porque es que yo tuve una que me decía, yo soy de donde atrancamos las puertas de la calle con muertos, ¿viste? ¡Mierda! Oye, ese pueblo, ¿cuál es? No, yo tengo uno. ¿El Tolima va hacia abajo? ¡El Tolima! El Tolima, sí, señor. ¡Sí, señor! Y ahora es así. Ahora mismo vives con tu esposa. Bueno, ya no sé ni cuál es mi esposa. Yo tengo siete hijos, a ver. ¿Siete hijos? Siete hijos tengo. Siete hijos más los que se fueron en el baño. Eso fue hace mucho tiempo. Oda arriba. No quede que vaya. ¿Cuál era tu afiche favorito de las artillas? ¡Mierda, las burritas! No la saca de ahí. María Casqué. Bueno, tírate un chacareo ahí, pues, eso va. En la lejana zorilla de Magdalena, en donde queda la población de Plato. En la lejana zorilla de Magdalena, en donde queda la población de Plato. Allá fue donde se vino una plateña, vino a robar de corazón un vallenato. Mira, mira, cómo lo tiene. Mira, mira, cómo se va. Esa hembra que está bailando, si lo sé, sabe bien cosas. Ay, choco, 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 cha, 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 y corruco, cha, cha, carra, 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 ca, cha, parara, pa. Un aplauso para el hombre que va. Muchas gracias, hombre que va, por esta visita. Dame esa mano, cuadro bendita, que toca fabuloso la guitarra. Mira, dentro de un mes, si yo quiero, sale un disco mío, se llama Solo Boleros. Solo Boleros. Dame un bolero, una parte de lo... Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la broma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Ahí te la dejo ahí. Ay, vamos a comprar un disco. Que venga Boleros de oro. Hombre, si yo antes cantaba nada, los boleritos, y ahora es que la gente nomás le daba puro... Cha, cara, cara, corruco, cha, cara, 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 cara. Mira, 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 mira cómo va, jupa, el hombre caimán. Los chacareos del hombre caimán, aquí en Satélite, por emisor Atlántico, espectacular. Muchas gracias, hombre caimán. Y diviértete esta noche y todas las noches de tu vida. Vaya, amigo, pregúntale para Nerega si hay pan. Si no hay pan, ¿tres ponqué? Bueno, señora, hay pan, señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no? Señor, ay, señor, pero... Oye, esto es para amanecer aquí hoy. Sí, 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 sí. Yo te quiero decir que... Tú, ¿qué quieres? Me comenté, me comenté. Ya se comió media jeta, loco. Amira de la Rosa, 30 de abril, festival del humor, video inolvidable de los 35 años de Moisés y Mitola. Y otro cantaba... ¡Sembre una flor! Y se mandó, no, pero se me está con materito, ojo. Con esa carcaria tan hijuemada. Es decir, oye, esa camisa es americana, ¿no? Sí, la compré en América Latina. Ah, me acuerdo. Tiene una velocidad para responder el carajo. No, pero chévere. Una de las vainas fantásticas de los humoristas es tener esa velocidad. Claro, claro. ¿Tú perdiste el Virgo a qué edad? A mi edad, ¿no? Yo no me acuerdo, hermano. Pero si te encuentras, cuando yo hice el amor por primera vez, sentí mucho miedo. ¿Por qué? Estaba solito. Ella no estaba ahí. Solito, hermano. Solito. Álvaro. Qué barbaridad. Álvaro, es que tú, te pasó más o menos lo que me pasó a mí. Yo duré siete años sin tomarme un trago. Mierda, Pepe, pero eso sí ya es. Lo malo fue cuando en la primera comunión el cura me dijo, ay, me dio un poquito de vino. Ahí parece que lo digo. Pepe, eso es verdad. En la primera comunión el cura me dio el vino y ya. Pero ese fue tu primer trago. Mi primer trago. En Grecia. En Grecia. Y a partir de ahí comenzó tu vía cruz y siete matriculios. Oye, pero Álvaro Lemón tiene un chiste que lo contó hace muchos años. No sé si alguien lo recuerda todavía. Con la guitarra. Entonces está el tipo poniendo la cernata a la novia. En la puerta de tu casa. Yo siempre un palo de mango. Y en tu ventana. Yo pongo un palo de nífero y le dice el suegro. En el garaje no hay japonesa que por ahí es por donde saco el burro. ¿Cuántos cuentos crees tú que has logrado? Yo no sé. No sabes, verdad. No. Es una contabilidad. Ahora estuve en España. Hice dieciocho presentaciones. En España. Y en España son bastante corrompidos también con los chistes. También son. También son. Y tú que dónde crees. Una vez está un tipo haciendo popó y otro. De mora. Y yo, no. De ñoña. De mora. De guayaba. ¿Ya sale? Ya está saliendo. Ya está saliendo. Doctor, ¿me podré bañar con diarrea? ¿Y usted le alcanza? Muy bonito. No hay como reírse. No, la risa es una vaina bacana. Entre otras. Se contagia. Pero fíjate que yo me encontré. ¿Un día que uno no salía? ¿Un día que uno pierde? Yo me encontré un día con el flaco Abudelo en un hotel en Cali que se llamaba Hotel Aristi. Teníamos una presentación. El Aristi, sí. En Caracol. Y yo vi una señora que estaba por allá sentada en un rincón más aburrida que el carajo. Y yo dije, no, pero qué raro esta señora. Tanto chiste que hay aquí. Ella más aburrida. Pues lógicamente yo con el olfato de ser periodístico me le acerqué a la señora y le digo, señora, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué no se ríe? No me contestaba. Tuve que insistirle. Y me dijo con un aire como de desgracia. Soy la esposa del flaco Abudelo. El flaco. En casa de Herrero, cuchilla de palo. Y eso es cierto. El flaco vayó a todo el mundo y se le iba a las mesas a contar el chiste. Y una vez en el aeropuerto de Durado empezó a comentar el chiste a tres pilotos que estaban ahí. Los tipos serios, serios, serios. Si usted no se ríe, nosotros no somos colombianos, somos alemanes. Te quedo con un cuero ahí, mano. Yo le digo esa costumbre. Porque tú sabes que uno echando el chiste a la gente, uno se llena de energía. Uno viene desmotivado y la energía de la gente la coge uno, se la absorbe. Mi mujer le dijo, tú eres un vampiro. Porque tú coges la energía de todos los perdonados. Y eso es cierto. Sí, le coge la energía porque la incrementa. Cuando la gente se ríe, le sube la energía. Claro, claro. Mi mujer no se incrementa con nada. O sea, no. No, pero imagínate. Ahora, ustedes los humoristas, ¿cuál es la hora promedio para llegar a la casa? Joda. Una pregunta. No, yo nunca he tomado ni fumado, a ver, jamás en la vida. Pero si tengo siete hijos, entonces, y más lo que fuera en el barrio también. Sí, dos años. Pero yo nunca jamás he tomado ni fumado. Es un tipo chévere. Y quiero a Jesucristo. Aquí lo llevo en el alma. Y soy católico. Amén. Soy católico. Soy católico, pero lo llevo siempre en el alma. Él me salvó al hijo mío que duró dos meses en esta coma. Y le dije, si tú me salvas al niño, yo le hablo a Jesús así, de tú a tú. Si me salva el niño, más nunca en la vida vuelvo a tener relación con ninguna mujer que no sea la mía. Llevo nueve años en esto. Más nunca. Y me dan una gana las viejas por ahí, pero yo... Yo digo, Jesús, perdóname, me guste. Me toca aguantar. No, 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 Jesús. Es un pacto. Un pacto. Tienes un pacto. Y no le tengo miedo, le tengo respeto. Y es mejor que lo cumpla. Cierda, sí. La Biblia dice... Él no me va a matar el niño ni nada, pero de pronto me... Fíjate, ya me he dado dos infartos. Y aquí yo llegué a la clínica, hermano, y estaba nerviosísimo, llorando. Oye, pero fíjate, no fumas, no tomas, no nada. Pero fíjate, te ando con un estrés terrible a veces porque... Mierda, que me dejó el avión, que corro para otra parte. Aquí hay un humorista que me dice una vez una vaina terrible. Estaba mi hijo en la clínica todavía. Tú sabes quién eres. Estaba leo ahorita de... Bueno. No, hay un chavo aquí en Barranquilla, no sé qué, están tantas. Yo le dije, hermano, mire que tengo un niño en la clínica. No, no, pero vente aquí, levantamos. Y yo compré el pasaje y todo. Ay, hermano. Y mierda, y me vine para acá y el tipo se me desapareció. No apareció por ningún lado. Y mi hijo en la clínica. Eso se lo debo a él y no lo odio ni nada. Pero sí fue una mala jugada. Una mala, imagínate. Tú hiciste el esfuerzo porque además necesitabas el dinero para... Claro, hermano. Es que tocó jugar. Ese fue el mayor. Mi hijo, el último de nosotros, de mis hijos. Tiene ahora 13 años. Hace nueve años, hermano. O sea, el Pelé tenía cuatro años, imagínate. Sí, iba a cumplir cinco. ¿Y qué tenía? Le dio una neumonía. ¿Pues dónde va a encerrar, hermano? Pero mierda, pero se me salvó. Ya está chévere. Ahora es más degenerado que cargado. Pero fíjate lo que es la vida. Yo creo mucho en Dios. El niño lo llevó a la iglesia un día con la mamá y se quedó viendo el divino niño. Y me dijo, papi, él estuvo conmigo cuando yo estuve dormido. De verdad, para decir, él estuvo conmigo. Y me llevó un cuarto donde jugábamos con muñecos y carritos y todo. Entonces, hermano, dígame usted si yo no tengo que estar pendiente de eso. Hombre, seguro. Una vez llegué yo de hacer unos shows berracos, berracos, berracos. Estaba súper cansado. Cuatro shows hice ese día. Fue en Ibaquén. Y ya me había dado un infarto. Pero me había dado hace así como cinco o seis meses. Y me acosté. Y yo dije, mierda, voy a amanecer. Yo me empecé a sentir como dolor en el pecho. Como medio dormido y despierto, sentí que me pusieron la mano en el pecho. Y me traté de despertar y me dijo, tranquilo que soy yo. Y me iba a un lado, estaba Jesús. ¿Tú lo viste? Claro. ¿Cómo era? O sea, había un resplandor. No, nada de eso. Un tipo normal. Estaba al lado acostado. Y un día estaba yo echando gasolina en el carro y sentí que me miraban. Yo dije, ¿qué me estará mirando? Y dice así, un señor de bata me miraba fijamente. Y yo me bajé del carro a besarlo, a abrazarlo, hermano. Y me dijo, ¿sabes quién soy yo? Yo sé quién eres tú. Y me dijo, ah, bueno. Y se fue. O sea, tú tienes un testimonio interesantísimo. Ese es Jesús, ese es el más. Que uno a veces, con tantos problemas que tiene en mi mesa, esos fenómenos, se dice alegremente que son fenómenos paranormales, pero son fenómenos de corte espiritual. Para poder ver a Jesús hay que tener una enorme fe y una carga espiritual, porque discernir en Jesús requiere de una gran carga espiritual. O sea, el hecho de que tú tienes un pacto con él, cada vez que lo ves, te lo recuerda. Porque además, vives rodeado de muchas mujeres y de muchas cosas fáciles para ustedes los artistas. Entonces, no te olvides que él te está... Yo estaba una vez trabajando en un circo y había una vieja buenísima ahí, una brasilera. Y ya estaba coronada y también ya había dicho la promesa a Dios, a Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces, empezaste a subir la escalera para el final. Cuando, pum, me mandó el reflejo de mi hijo en la clínica, Jesucristo. Y le dije, no, no puedo subir, no puedo subir. ¿Qué pasa? Y yo le dije, tengo este problema. Y yo, no, los brasileños creen mucho en Dios, en Cristo. Y yo, no, 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 y nos bajamos, tranquilos. Y empecé a llorar, casi peco. Casi, casi. Casi, casi caigo. Y ella era morena o blanca. No, blanca o azul es lindísima. Pierna gruesa. Mierda, la más buena que carajo. No me la recuerde, por favor. No me la recuerde. No me la recuerde, que le maricó. Sí, sí, no. Pero, pero, señoras y señores, fíjense, aquí en medio de esta recoya hemos recibido un mensaje de fe muy interesante para la gente que nos escucha. Nosotros no hemos perdido, de alguna manera, esa ruta. Estamos perfectamente conscientes que el único camino para llegar a Dios es Jesús. Al fin y al cabo, Él es el hombre que configura el amor. El amor que llevamos, ¿cuántos? Dos mil dieciséis años hablando de ese Señor. Y casi siempre que algo prevalece es porque jugó un papel importante el amor. Sin amor, nada prevalece. Una vez salía yo de un show a las tres de la mañana en Bogotá. Ahí iba con mi señora al lado. Y paramos en la cincuenta y tres con veinticuatro. Ahí en galería. Galería, ¿no? Galería eso. La misma vaina. Entonces, una señora con un niño en los brazos me dijo, ¿me regalas treinta mil pesos que necesito para la pieza? Yo le dije, tengo veinte. Yo tenía, yo tenía cincuenta. Y le di veinte. Entonces, dije a mi mujer, vamos. Cuando llegué a Carulla, perdón por la, le dije, yo tengo los treinta mil pesos. Y otros diez mil pesos. Me devolví, le dije, mi amor, yo tengo los tres días. Tómalo. Gracias, mi hijo. Se me quedó mirando. Y me fui. Hay una señora que habla con la Virgen. Y un día le dije, este, la Virgen me quiere a mí. Le digo, le voy a contar algo. ¿Para qué usted? ¿Usted acuerda? Tal hora, por tal hora, tal día, tal día, que usted le dio treinta mil pesos a una señora en tal parte. Y yo, sí. Esa era la Virgen y su hijo cargado. ¿No será que era ella? Bueno, aquí. ¿Ella, la Virgen, la Virgen? No, la misma señora que te estaba. No. ¿Tú la conocías? No, ella era una señora chiquitita. Viste como monga, pero no es monga. Y la Virgen. Lo que pasa es que, fíjense, les voy a decir algo que pudiera interesar. Yo tengo una hija que se quedó varada en un Springway en Miami. Y le entró pánico. Porque, imagínate, esos carros pasan a millón. Y entonces, de pronto, paró un carro. Y una señora, curiosamente, con una fortaleza increíble, le ayudó a cambiar la llanta. Uno dice, bueno, esa era la Virgen, y evidentemente, pero también puede ser un ser humano enviado. También. Enviado, precisamente, obturado o fabricado por tu fe. Tu fe. Tú tienes un problema y invocas el nombre de Dios y el de Jesús. Y siempre resuelves el problema. Uno puede decir, yo vi a la Virgen. De pronto era un ser humano normal. Pero ahí había un mensaje, había un enviado, que te está rescatando en un momento de la dificultad. Valga la pena para aprovechar este momento en que la gente nos está escuchando. Te voy a contar algo, Abel. Oye, miren, estos momentos son buenos para reflexionar. Cambiamos el humor por vivencia. Y aprovechando un auditorio que tenemos, porque la gente, todas estas cosas humorísticas las recoge con gracia. Pues me vino con mi esposa, la huilense, a un río de chelo, la gente a veces se baña en los ríos, en los pequeñitos. Y yo no me baño en esa vaina, no me gusta ni el mar, ni nada. Yo me baño en mi casa con el agua, la ducha. Y empezó todo el mundo a jugar y vaina. Y yo cogí la guitarra y empecé a componer. Me recosté en una roca. Ah, románticamente. Recostado en una roca, mirando hacia el firmamento. Me llegó en este momento, esta linda melodía. Qué bonito que sería, viajar hasta el más allá. Hablar con Jesucristo, que me diga una verdad. Porque en el planeta tierra, existe tanta maldad. Porque los seres humanos, solo piensan en pelear. De pronto escuché una voz, que venía del más allá. Y me dijo, hermano mío, también quiero la verdad. Si mi padre hizo el mundo, pa' que hubiera amor y paz. Yo no entiendo, hermano mío, por qué reina es la maldad. Si todos somos hermanos, y somos hijos de Dios. Escúchame, Jesucristo, dime, dime la verdad. Recapacita, hermano mío. Bueno, viste, este es un break aquí, muy interesante, que espero sea de una bendición para todos ustedes. En la fe. Estos son actos de fe. Esto es lo que ellos han contestado. Lo que ellos han dicho, sus testimonios, son actos de fe. No cabe la menor duda. A ver, es que nadie nos pidió... Nosotros vivimos, fue a hacer una recocha. El mismo Dios nos pone a hablar de él aquí. Todo se ha formado de manera natural. Ese es Dios. Y es que, entre otras cosas, después de una recocha de esto, el auditorio es tremendo. Sí, claro. Y es que, fíjense, Dios también necesita periodistas. ¿Ustedes creen que Pedro, cuántos de esos manes eran periodistas? Si están comunicadores, así como el diablo los tiene. Sí. El diablo también tiene esos comunicadores. Marenco, perdón. Siempre me mezo en vaina. La gente pensará. Ya, ya. Uno tiene la vaina de tu mundo, cree que uno tiene el billete, pero sobrado. Sí, sí. Que hay veces que no tengo que echarle gasolina en el carro. En Bogotá. Es increíble. Y un día estaba yo en un centro comercial en Bogotá. Erda, sin 50. Y yo, señor, ¿qué voy a hacer para brindarle almuerzo a mi mujer y a mi hijo? Pero terriblemente, yo ya estaba ni a ganas de llorar. O sea, fue hace 15 días. Erda. Erda, hermano. Yo, estoy, nada, sin plata. Porque yo tengo dos hijos en la universidad, eso me saca un billete de cada seis meses. Entonces, le preguntó por una pareja y me sentó. Don Álvaro, usted que está haciendo el 16. O sea, mañana. Y le digo, no, no tengo nada. Es que quiero que mi papá está cumpliendo años, no sé qué, no sé cuándo. Yo le voy a adelantar 300.000. Mi padre le voy a adelantar, me los dio. Más nunca apareció el tipo. ¿Ustedes quién es? Pero. Un ángel que mandó. Tú que quedaste con él que se encontró. Que me iba, me iba a mandar el resto de la plata y nunca lo mandó, ni apareció más el tipo ni nada. Eso es Dios que le manda esa vaina. Yo le dije, señor, por favor, tú y sin plata, ¿sabes cómo estoy yo ahorita? Mándame algo, algo, a alguien. Y me mandó esa persona, esas parejitas. Y me dieron 300.000 barras, unos ángeles. Yo lo que quería decir, a ver, perdón, acerca de esto, es la importancia que esto tiene porque es de quien viene, ¿no? Álvaro Hablemos es una persona reconocida en Colombia y en el extranjero. Y que él cuente estas cosas, creo que la gente incrédula como que se acerca un poco más hacia que sí existen estas cosas divinas. Y cuando hay un pacto con Dios, suceden dos cosas. Nunca te va a fallar cuando clamas a él y siempre te va a responder positivamente. Pero no falles el pacto. Ah, no, esa es la condición. Esa es la condición. Te lo aconsejo. Bueno, vamos a comerciales y ya regresamos. Gracias. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno azul. ¡Aleluya!